Es que me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco, tío. Me he vuelto majareta, tío. No sé dónde vivo. Es que llevo todo el día fuera de casa, tíos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No era bueno, pero mi hija ya ha gastado todo. Sí, al menos esa es la parte positiva. Se ha cagao. Bueno, señores. Es Casante, Chinzao, Akali, Varus, Nautilus. En el equipo de KOI, en Z, Atrox, Rell, Oriana, Asse y Heimerdinger. Van a por Schiller. Schiller tiene el flash disponible. Chinzao quiere llegar, no tiene rango. Chinzao quiere llegar, no tiene rango. Pensaba que jugábamos a las 10, chaval. Se me ha ido completamente a la cabeza. Se me ha ido completamente a la cabeza. Marlon, farmeando debajo de la torre tranquilamente, con Shaikari, con el serbio. No Name, que se quiere hacer el bufo azul. Diego Slander, el top laner de Z. Equipo de Z que ha hecho cambios en medio. Está la Schiller, por Mini Duque, desde hace un par de semanas. Y está en la jungla Davies, que ha sido otro cambio que ha hecho el equipo de Z contra nuestro equipo. Que ayer se pegó la cuajada máxima. Hay que ganar este partido, señores. Porque si no, nos metemos en un lío. Buah, señores, estoy completamente loco. Dios mío, es que... Es que me voy a volver loco, tíos. O sea, hoy he grabado un vídeo para YouTube que ha durado 5 horas. Acabo de volver de la oficina hace 10 minutos. Estaba roto en el sofá. Me iba a Berlín hoy, al final me voy mañana. Estoy completamente loco, la verdad. Oye, enhorabuena al equipo de Counter Strike. La victoria que hemos conseguido este mediodía, creo que la habéis visto en el canal de Sergio Ferra. Le he dicho que os avisara. Contra Nine Pandas, equipo ruso. Estamos, señoras y señores, no es coña, a un mejor de tres del Major. Qué jodida locura. Mañana jugamos contra Fnatic. La hora creo que no está confirmada. Así que mañana habrá doble partido contra Fnatic en el LoL y en el Counter. Lo bueno es que en el Counter no es eliminatorio. Es decir, si perdiésemos contra Fnatic volveríamos a jugar un mejor de tres. Y de hecho, si perdemos ese mejor de tres estaríamos en la repesca. Por lo tanto, en el LoL es definitivo, es una final. Pero es verdad que en el Counter, bueno, de perder tendríamos dos oportunidades más. Me decís que es a las 12 del mediodía, ¿ok? Yo, señores, estaré volando en ese momento. Así que lo podéis seguir en el canal de Ferra. Si ganamos a Fnatic, estamos en el Major, cosa que solamente había conseguido un equipo en toda la historia de España de Counter-Strike. Esto es una putísima sin sentido, pero de cojones. Bueno, cuidado de arriba, uno contra uno. Quiere ir Marquia por Westlander. Se va a quedar sin maná. Se tiene que ir casante. Davies que va a empezar el dragón. Y yo no sé si vamos a contestar, porque estamos pushados en la Golden y está chingzada la zona de los Golems. Mañana, señores, os recuerdo, 5 de la tarde, Mad Lions, CoinFanatic. Os quiero presentes aquí a todo el mundo. 40 aficionados de las carpas que estarán en Berlín. La que vamos a liar es tremenda. La que vamos a liar va a ser inolvidable mañana en Berlín. Os recuerdo a todo el mundo, señores, 5 de la tarde, Mad Lions, CoinFanatic. Encenderemos directo antes. Por Dios santo, que no haya retraso en el avión. O tendré que irme a un Ciber de Múnich a hacerlo desde allí. Porque encima tenemos escala. Viene Marlon, tiene el gestello. El gancho es malo. No le va a dar a nadie. Nos tenemos que ir, porque si no hay gancho, no hay jugada. De hecho, Marlon puede estar en problemas. De hecho, Marlon se puede morir. De hecho, Marlon se ha muerto. Primera sangre que se va a llevar Zeta. Primera sangre que se va a llevar Davies. El gancho al aire y la liada fue morrocotuda. Contra Asse y contra Heimerdinger. En medio, uno contra uno, que no debería pasar absolutamente nada. Porque a Cali lo único que quiere es tocarle un poquito la carita a Schiller, pero me imagino que aquí random no busca nada más. Así que aquí, liada de Marlon, liada del polaco, que ha tirado el gancho al aire. Me cago en los cojones, me cago en la hostia. Y arriba, de momento, no está pasando nada. Me está llamando mi madre al móvil. Gracias. Me está llamando mi madre al móvil. Bueno, 0-1 en el marcador. A ver si espabilamos del día de mañana. El día de ayer fue horrible. El día de ayer fue absolutamente horrible. Derrota que tuvimos contra Kase en un día en el que no salió nada. Y aquí vemos la jugada. No tiene mucho misterio. Gancho al aire. Buen side step aquí, como se dice. De la bonde indezeta. No sé yo si ahondando el gancho era buena jugada, porque Chinzaba estaba lejos. Primera sangre que se ha llevado Rael, primera sangre que se ha llevado Davies, primera sangre que se ha llevado el equipo de Zeta. Está no name. Se va a llevar el Kevin, el jungla inglés. Se los va a llevar los tres. De hecho, aunque a veces se verá que ahora se están dejando incluso dos. Y está Marlon preparado en medio. Marlon quiere ir a por Schiller. El gancho es buenísimo encima de Schiller. Que le ha pasado a Schiller. Se ha empanado Schiller. Esto puede ser una baitada de Schiller, pero Random consigue la kill y se va, pero no va a escapar de aquí. Lo va a rematar Davies. Lo va a rematar bien el stun. Está ganando mucho tiempo. Ahí está. Uno por uno, finalmente. Flash de Khalid, flash de Oriana. La kill se le ha quedado a Random y la otra kill se le ha quedado Davies, que se pone 2-0. Nosotros nos hemos llevado los tres Kevins. Daiv arriesgado. Daiv bastante arriesgado. Vamos a ver qué ha pasado. Schiller se había quedado en medio, completamente empanado. Y ha llegado Davies a cubrirle y a salvar un poco la jugada. Perdón, ha muerto también Nautilus. No me había fijado. Madre mía, disculpadme. No me había fijado. Ha muerto también Nautilus. Lo ha matado FGG. Lo ha matado a Marlon. Vaya semana que estamos teniendo. Se ha muerto Marlon en la jugada también de medio. Así que 2 por 1 para Z. Van a por Saint-Carrie de la nieta. Cuidado con esto. Van a por el Servio. El Servio que está completamente reventado. Se va a librar de milagro. Y menos mal, damos gracias a Dios y al señor arriba que nos está cuidando. Cuidado con el Cometa que también llegaba. Menos mal que arriba tenemos a Casante. Una alegría. Llega la ulti de Casante. Cómo me gusta este bicho. Este bicho me encanta. Este bicho me representa. Este bicho es Dios. Este bicho es mi padre. Viene Marky buscando el 1 contra 1. Westlander sufriendo. Va a tener que flashear. Marky, que aún así lo busca. Quiere el 1 contra 1. Va a esquivar la W. Marky, que no divea ahora. Me encanta Casante. Lo disfruto, lo juego todos los días. Como diría Maximus con la canción del Minecraft. El knock-up que es bueno. Cuidado con esto. No tiene mana. Westlander ahora se viene arriba. Sabe que sin mana es difícil que Marky lo pueda llegar a matar. Y tampoco me averdive porque Shinzao está en los golems. En los picuchillos, mejor dicho. Le va a divear. Le va a divear. Le va a divear. No, 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 no. No me gusta. No, 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 no. No me gusta. 1-3 en el marcador. Nos ponen la cámara en medio donde está Random. Vemos a Shinzao que está en el bufo rojo. Quizá quiere el carril inferior Shinzao no name el jungle inglés porque tiene Marlon casi nivel 6. Hay que intentar sacar un poquito de ventaja sobre Asha. Está Davis preparado en bot. Está Davis preparado en bot. Cuidado, peligro. Torretas de Heimerdinger del cabezón científico. Derillo a Juaner por excelencia. El cabezón amarillo. Llega la flecha. La flecha que es buena. Estos son problemas. Cuidado, van a por Marlon. La cadena de CC es buenísima. Aunque a Davis se le ha ido la olla. Ya, Davis se ha pasado de frenada. Kill para Varus. Esta puede ser buena. No, ni por Dios santo. Llega por alguien. Mejor que no. Porque hay torretas. Shutdown para Sykarrie de Olañeta. Diría que jugada worth it para nosotros. Porque se acaba de llevar un shutdown gigantesco. Sykarrie de Olañeta. Menos mal. Davis que se pasó de frenada con Reel. Se comió ese golpe de torre. Se ha comido las cadenas de corrupción de Varus. Y le han dado la kill a Sykarrie. Jugada worth it. A nivel de oro, sin duda. Para Movistar Koi. Que quiere empezar la segunda vuelta ganando. Vamos a verlo. Porque la jugada es muy buena. Pero mirad aquí cuando utiliza la ultimate. Se pasa de frenada. La ultimate no. De hecho, ha sido el salto. Simplemente se basa un poquito de frenada. Y Varus tiene mucho daño. Westlander. Que se va a llevar la placa del carro superior. Ahí está. Se la va a llevar a Trox. Está defendiendo la torreta Marquis. Que tiene ya el brillo disponible. Ojo, cuidado con Marlon. Que aparece en medio. ¿Pero qué es esto, Marlon? Bueno, no tiene flash. Venga, Marlon. Me gusta. Venga, no tiene flash. Venga, Marlon. Me gusta. Pero no le sigue nadie. Pero no le sigue nadie. Noname que no ha llegado. Noname que no ha llegado. Era buena. Oriana no tenía flash. Y Sykarrie no tenía la ultimate disponible. Cero follow up. Pausa. Ronda para Navi. No ha habido follow up ahí. Qué buena era la jugada de Marlon. Tenía nivel 6 Marlon. Marlon y las ardillas. Pero no le ha seguido a nadie. No le ha seguido a nadie. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Pausa técnica. ¿Para quién? Pausa de quién? Discord. ¿Qué pasa con Discord? Joder, pero una cosa. Este spam de Discord. ¿Qué es este spam de Discord? ¿Quién me está llamando por Discord? No, ya no voy a llamar. Hay mucho spam de Discord. Tampol por culo. Que os jodan. Yo no soy una marineta. Ya no llamo a Discord. Que os jodan. No soy una marineta. Lo pedís y no lo tenéis. Que os jodan. Es esto de Discord. Si es Ken estará sobado en el sofá encima. Que os jodan. Pedís algo o no lo tenéis. Que os jodan. Que os jodan. Bien, Marky. Me gusta lo que veo. No lo va a matar. Muy difícil. Se va a Trox sin demasiados problemas. Pero le está dominando a Marky en el uno contra uno. Dragón. Dragón que se va a llevar Zeta. Segundo dragón para Zeta. Y no lo vamos a pelear. Y no lo vamos a pelear. Porque está Noneima arriba. Esto es desastroso. No hay daño. Marky muy tocado. Noneim que puede morir. Esto que fue una aliada. Parecía que se había caído. Pero finalmente se echa para atrás. Muy extraña la jugada ahora. Y se va a acabar muriendo. ¿Qué ha hecho Westlander? ¿Y qué ha hecho luego Noneim? Ha sido rarísimo. Porque ha habido un momento que parece que Westlander se ha quedado quieto como tal. Y cuando parecía que la jugada se había terminado. Ha sido Noneim el que ha vuelto a entrar y Westlander ha dicho te mato. Pero ¿qué ha hecho Westlander? No lo acabo de entender. Llega la flecha encima de Nautilus. Marlon en problemas. Qué bien Marlon ahora. Qué bien Marlon ahora. Qué bien Marlon ahora. Qué bien Marlon y las ardillas ahora. Qué bien Marlon y las ardillas ahora. Sí, 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 sí. Dame más. Cuidado, la torreta. Cuidado, la torreta del cabezón. Cuidado, la torreta de Heimerdinger. Random que no va a llegar. Random que no va a llegar. Flash sea a Random. Se la pela todo. Va por Davids. Marlon, Random, al lo que quieras. Va a ir a por Davids, pero no tiene daño. Flash también de Heimerdinger. Flash también del cabezón. El conjunto de Zeta. Vamos a ver la remetición. Porque no sé muy bien. Qué bien Marlon. El equipo maño espectacular. Es que buscaba Mayada, pues el Dive. Mayado, ¿qué van a buscar? ¿Qué van a buscar? Fresas. Jugada extrañísima antes de Movistar. Aquí no estaba mal. Está la torreta adelante. Buf. Esto es para sentarse en el tejado de tu casa y fumar. Random que luego ha querido buscar la acción. No le ha salido mal a Mar, a Random, por cierto. Porque le ha sacado el flash. Creo que le ha sacado el flash a Davids. Y creo que después ha flasheado Heimerdinger. Nonim, que no tiene el otimé disponible. Tampoco tiene el flash. Nonim, cuidado, que no tiene nada. Van a por el inglés. Está muerto. Van a por el inglés. Está muerto. Quiere ganar tiempo. Va a acabar muerto. Cuidado, hay que ganar tiempo. Cuidado, porque Marquis está en problemas. Marquis, que va a morir ahora. Saci imparable, pero no sirve para nada. Kill para Atrox. Contesta el equipo de Z. Saca una doble kill muy importante. Es raro igualmente esto en general, ¿no? Que le va a regalar estos Kevins ahora al equipo de Z. Estamos en una partida muy rara donde realmente las cosas en global podemos llegar a decir que le está saliendo bastante bien a Z. Sí. Es raro en general esto que está pasando, ¿no? El directo este es raro. Y aparte, hemos ido otra vez por los Kevins, ¿eh? Tenemos una obsesión brutal con los Kevins, ¿eh? Claro, los farmeábamos al principio de la temporada. Pero es que ahora los Kevins, claro, si vas con un chinzao nivel 7 que tiene una espada de madera del Minecraft y un hacha de acero que te ha regalado Rich MC, pues claro, es que nos podemos morir. Claro, están haciéndose los Kevins. No tenemos info de dónde está el equipo rival. Y Noname no tiene flash. Claro, es que siempre va a estar muerto Noname, ¿no? En este dos contra cinco no va a escapar nunca. Sin flash. Es verdad que ha ganado un poco de tiempo aquí, Marky, pero es que, claro, no está el equipo. No está el equipo. Sí. Bueno, más que cazada, la hemos regalado nosotros, ¿no? Porque una cazada… Muchas veces la cazada… El equipo rival se la tiene que currar un poco, la cazada, ¿no? Pero aquí ha sido directamente un… Bueno, vamos a empezar… Vamos a empezar los Kevins y nos vamos a morir, ¿no? Bueno, pues cuidado. Cuidado. Vamos a ir a por Schiller ahora. No tiene flash. Flash de Marlon. Kevin lo has hecho, chaval. Pero Random de momento no puede llegar. Ahora me imagino que sí que lo van a matar. Se la van a dejar a Random. Iba a llegar ahí finalmente para asegurarla. Gracias. Uf, madre mía. Qué cosa… Hemos hecho una cosa rara, pero ha salido bien, la verdad. Porque hemos intentado diviar a Oriana sin que Akali esté en el live. Pero bueno, no me voy a quejar. Kill para Akali y Torreta. Claro, estábamos matando a Oriana sin que estuviese Akali y luego ha estado Akali. Y es como que hemos intentado dejar la kill para Akali. Tampoco creo que haya sido dejar. Simplemente que Oriana tenía onda de choque y se nos ha complicado un poco el live. Pero bueno, bien medido, la verdad. No hemos gastado ningún flash. Pero claro, fijaos aquí que esta jugada está muy, muy bien. Pero claro, no está Akali para poder divear. No tiene wave. Es verdad que lo ha hecho muy bien Marlon. Le ha dado absolutamente todo. Flash, gancho, ultimate, ignite, más el daño de Xin Zhao. Y ahí está. Claro, mira, se vuelve a poner el escudo ahí, eh. Oriana. Sobrevivido en el último segundo. Pero bueno, kill para Akali y Torre. No me voy a quejar. Heraldo, que se ha llevado aquí Z. Se ha hecho el Heraldo. Y el dragón es el alma es Geste, que hay que pelearlo. El alma es Geste, que hay que pelearlo. El que más solo tiene en la partida para variar es random. Cuidado con los portales. Vamos a ver, cuidado con los portales. Shaikari bastante mal a nivel de… Bueno, tampoco bastante mal a nivel de oro. De hecho, está patado con Asha. ¿Qué cojones? Está 30 de oro de Asha. No está tan mal. Hemos robado el buffo azul. Pero es verdad que el resto de jugadores tiene más oro que Shaikari y también que Asha, que está en modo support. Llega el Heraldo en medio. La torre de medio no se va a subir nadie. No se va a subir nadie. Heraldo raro por parte de Z. Lo han tirado para ganar la posición en el dragón. Pero claro, ese Heraldo no va a tirar torre y tampoco han acabado de ganar la posición en el dragón. El portal Gesteck lo ha tirado mi abuelo. El portal Gesteck lo ha tirado mi abuelo. Lo ha tirado mi abuelo. Lo ha tirado mi abuelo. Se llama Pedro María. ¿Qué cojones está pasando? Claro, ha pillado el portal y han dicho que lo podemos matar, claro. Si no tiene flash. Es que es a Kali. Es una lástima porque no estábamos mal para pelear por este dragón. Bueno, pues se ha muerto Random. En fin, partida de Superliga, señores. Nadie entiende nada. Están a un dragón del Heralma Gesteck. Esto se ha convertido en una locura. En fin. Mbappé se va al Liverpool. Me vuelvo loco. Eh... ...la partida y esnubolear esto a una victoria. Porque no solamente es la kill, no solamente es el dragón, esta torreta... Hostia, pero claro, ahora... Karim ha cambiado esto, tú. Estamos en 1200, 1300 y la torreta cae... Esto ha sido un poco raro, este cambio. ...y Westlander sale con vida. Vamos a ver, porque está llegando Random que activa la definitiva. Cuidado, Westlander. ...se va a morir. Westlander muerto. Pero da igual, solo bolo de Random y shutdown. Westlander se va a morir, está muerto. Dios santo de mi vida lo que te hace a Kali. Bien, gracias, Random. 3-2, va. Vamos a pelear, Superliga. Locura, pelea, lucha. Bien Random ahora. Random por delante un poquito. Y es a Kali. Puede hacer mucho daño en la backline a Kali, eh. Ah, sí, a Heimerdinger, a Oriana. Puede hacer mucho, mucho daño. Va a ir a la Kali manteniéndose por delante. Va a hacer muchísimo, muchísimo daño, de hecho. También al propio Atrox, también. Pues ahora mismo no hay nada, señores. ...una diferencia de mil. No es ni mucho menos irremontable. Y fíjate cómo cambian las tornas. ¿Por qué Westlander parece el del meme de empapado de sudor? Hostia, no sé qué meme es el de empapado de sudor, tío. ¿Qué meme es, Kati? El de empapado de sudor. Ahora lo miro. Ah, el de dice estoy sudando mogollón. Hostia, ese meme es muy antiguo. Dices el de dice estoy sudando mogollón. A ver, no me he fijado. Tampoco me acuerdo de quién era. Estoy sudando, que te cagas. Sí, le va a costar un poquito. Torreta de bot que hemos tirado. A ver si enfocan a Westlander, macho. Que ahora se ha quedado Mijaí. Mijaí sí que tiene flow de Agustín 51, eh. Miradle. El Agustín 51, lolero. Shiller tiene la iluminación de Carola. Ahí la vemos. Está jugando al Rast. Esta Superliga es histórica, eh. Esta Superliga se va a recordar toda la vida. Estamos ahí, a mil de oro. No estamos tan mal. No debería de significar demasiado lo que viene a ser la partida. Sí que es importante también... Va a dar la vuelta ahora a la camp, ¿no? Supongo. Pero ya hemos visto que la fecha de Mijaí sirve para crear cazadas... Bueno, se quedan un rato en cada jugador. No, no, no... Se quedan ahí un minutillo. Sorteo exclusivo, perfecto. Bueno, Enasor está vivo. El alma sale en dos minutos y medio. Si perdemos el dragón, estamos jodidos. Mala suerte, también en los almas de dragón, la verdad. Jugar con todos los almas gestes está jodido. Enasor ya te digo yo que va a ser... Este partido está complicado, eh, la verdad. Este partido está jodido, eh. Este partido está jodido, jodido, jodido. No cambian la cámara, macho. No puedo ver a Westlander. Joder. Se quedan un minuto con las cámaras ahí. El que maneja las cámaras está empanado. Bueno, dos minutos para el alma. El Nasor está vivo. Random en el carril superior. Tiene ventaja Random. El tema es que, claro, no la puede liar Random. Claro, tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado Random. Torre de medio que se quiere llevar Marky locuras. Está por detrás Marky esta partida, por cierto. Flecha. Hostias. Hostias. La tercera Q que llegaba junto a la definitiva de FGG. Nasor. Y en el momento en el que está el Nasor disponible, cuidado con Davis. El bueno, el Stun sobre Marron. Llega la Tormenta Parmética. Bueno, ha gastado todo Davis. Davis, que se queda expuesto. Qué bien, Seicari. Está haciendo mucho daño. Le han dejado completamente... Bueno, 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 bueno. Ni tan mal, ni tan mal. Ni tan mal. Han ganado tiempo, la verdad. El solo por sí. Ni tan mal. Flash de Heimerdinger, Flash ulti de Davis. Venga. Uf. Es que hay que tener cuidado con la flecha de ase. Es decir, Akali nunca puede estar en una... En una primera posición donde la flecha de ase podría ir en línea recta e impactarle, ¿no? Siempre tenemos que intentar tener a alguien por delante. Casante, Nautilus, Chinzao. Bueno. No cambian las cámaras, ¿eh? Tírame una foto, toque se vea... Nada, vuelven a mi hija. No hay manera de que pongan a Westland, a Agustín 51. A ver si se vuelve loco, Agustín 51. Le pega un par de hostias a la mesa. Con la oja del rey ha arruinado. Más las trotas, la Jimena... Bueno. Uf. 2.000 dólares por detrás y lo que más preocupa es el Almajestek, gente. Porque es verdad que el Almajestek, como decía ayer Sky, ¿no? Pocas partidas en competitivo se le ve perder a un Almajestek, la verdad. El Almajestek es un alma muy potente y más con, bueno, obviamente con Oriana, Asche, el propio Atrox, bastante buen escalado. A ver qué hacemos aquí. No han hecho nada más, eh. Es una kill suele vacío. Tírame una foto, toque se vea... Cuidado, random. No se va a volver a comer una flecha random, ¿no? No será capaz random de volver a comerse la tercera flecha del partido, ¿verdad? No me lo puedo creer. No tiene flash este señor, señores. Señores, no tiene flash este señor. Acaba de hacer un fake check a Nautilus. Por Dios santo, gracias. O sea, hay cosas que en el LoL es 2 más 2 son 4, 1 más 2 son 2. 3 más 3 son 6, 4 más 4 son 4. 5 más 5 son 10. Claro, quieren irse al Nasr, pero no tienen smite ellos. ¿Qué están haciendo? No, no pueden irse al Nasr si no tienen smite. Claro, David ha entrado, ha metido a la cabeza sin flash, porque había intentado hacer antes a Nautilus. Claro, si entra el sin flash metiendo a la cabeza, cadena DCC eterna. Gancho de Nautilus, ulti de Nautilus, cadenas de corrupción de Varus y se acaba muriendo. Gente, pregunta random. ¿Hoy hay Europa League? 4 más 4 son 4. Sí, gente, 4 más 4 son 4. Cambiaron el parche hace poco de las matemáticas. ¿Hay algún equipo español en la Europa League, chavales? Pregunta random así de la vida. Sí, ¿no? El Betis, ¿y cómo va el Betis? El meta de las matemáticas cambió, chicos. 4 más 4 ahora son 4. No sé si lo habéis visto. Lo cambiaron hace poquitas semanas. Ah, y el Villarreal también. Estoy... Estoy completamente out del Europa League, la verdad. No sé por qué he hablado de esto, sin más. Una conversación que quería mantener con vosotros, como el que no quiere la cosa. No sé, si están jugando ahora o ya ha acabado. Cuidado. En fin. Random se va, gracias. ... con Davis. Flecha de ase que habían tirado y no han conseguido cazar a random. Estaba también Davis. Van todos a por el checo. Deja de trolear a random. No, es que es su estilo. No tiene flash, Davis. No tiene flash, Davis. No tiene flash, Davis. Davis no tiene flash. Todos a por él. Piña, 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 piña. Es lo que aguanta. Bueno, con el escudo. ¡Bien, random! Ya te he dicho yo, que random no trolea. Es su estilo, hay que entenderlo. Es como Marcelo. O lo quieres o lo amas. O lo amas o lo odias. ¡Ay, qué lastima! Se ganchó. ... que vuelve a fallar. De nuevo tranclazo. Está bastante fallón ahora el polaco, pero mantiene la definitiva disponible, por lo que podrías ir buscando, Chicha, el equipo de Movistarco hoy. Es muy importante el dragón que nos hemos llevado antes. ... saltar, sacar esa primera torreta, ser importante a favor del equipo madrileño. Que esté ello y anclazo, la Superliga, tíos, es increíble. ... y aquí va a terminar la acción. Pensadlo. ... retrocede el equipo de las carpas. ... vamos a ver la repetición de esta jugada, donde de nuevo parecía un intento... Vamos a ver. ... alcalde a algunos de los miembros de Movistarco hoy. ... saltarrel, no tiene flash, se come toda la cadena de FC. Buen follow-up de Aatrox. Que creo, honestamente, que Aatrox ha sido un cagón. No sé qué opináis vosotros, pero creo que Aatrox ha perdido media pelea. Aatrox ha tenido para pegar cuatro combos gratis, ¿no? ... dándole bastante margen a su equipo. Esa A se tenía dos ítems ya completados. También los tenía Alvaros, pero la Manamune no está todavía transformada. ¿Cómo que huye Estefanía? ... evidentemente era el máximo... ... la cámara. ... del conjunto de Zeta y no ha podido hacer nada... ... vuestros chistes de Telecinco, tíos, no los entiendo, la verdad. ... y lo ha asesinado. Casi tres objetos enteros... ¿Quién es Estefanía? ... que sigue siendo la gran amenaza y es que la Reli... No lo entiendo, no sé. No, no, es que no lo entiendo. ... iba a destacar como he hecho de que la Reli... ... han puesto dos segundos a Westerland. ... para hablar a Random, pero claro, si lo gastas para entrar... ... no sé quién es Westerland. ... para proteger a tus compañeros. Desde luego. O sea, pero... ¿Qué, a que Westerland lo decís por el de Estefanía? Ah, yo decía otro vídeo. Había un vídeo en Twitter que había un tío en un coche y decía estoy sudando mogollón, estoy sudando mogollón, pero ese no es nada de la Isla de las Tentaciones. ... a favor de Zeta. ¿Vosotros qué decís? ¿Uno de la Isla de las Tentaciones o cómo? Ya, a mí también me hace sensación especialmente porque la Reli... Es que no sé de qué cojones estáis hablando. ¿Cómo que qué digo, chicos? He mirado al chat y todo el mundo está diciendo Estefanía. ¿Quién cojones es Estefanía? Estoy viendo un puto partido de LoL. ¿Qué cojones estáis diciendo? Ese es Pedrito, ¿no? El de Valle Apuestada, Pedrito, exacto. Pero no sé, aparece un tío y todo el mundo, Estefanía. ¿Quién cojones es Estefanía? Es que no lo entiendo. No sé. Es cierto, conforme pase el tiempo me da la sensación de que va a ser más complicado que esa tenga y... Que ha salido la alerta de stream típica y salía Estefanía. Y como son loros, lo repiten. Ha salido la alerta de Steam. Ah, que se ha conectado alguien a Steam que se llama Estefanía. Pero va a haber una pelea de nuevo, por supuesto. No sé por qué alguien en Steam se llama Estefanía. ¿Qué cojones? Desde luego, no. Joder, Dios mío, Dios. Sois de verdad, en serio... Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es increíble esto, de verdad. Pensaba que Westlander se parecía a uno de la Isla de las Tentaciones. Es que no lo enfocan. Es que solo enfocan a Mijaí. ¿Qué le pasa al de la cámara con Agustín 51? Es que solo enfocan a Mijaí. Míralo. Está mirando el minimapa. Mira los ojos. Mira los ojos. Está mirando el minimapa. Está cerrando, ¿ves? En la calle central, como... ¿Qué pasa con Mijaí? También ese tercer ítem tan importante... Es que solo le enfocan a él. Es el único... Bueno, dragón clave ahora. Esos objetos completados. La flecha al aire, gracias. Van a buscar el engage. Van a por Marlon. La típica de toda la vida. Focus Nautilus. Gracias, Marky, por ayudar. Gracias. Esta no está mal. No es mal spot. Pero Anonim está reventado. No es mal spot para pelear. Random es tuya. Random es tuya. Random es tuya. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Coño, Dios mío de mi vida, tío! ¡De verdad! ¡Joder! Gracias, tío. Qué buena ayuda Nautilus, tío. En vez de dejarle morir solo a Nautilus, anclazo contra la pared. Aparece Casante. Bien. ¡Hostia! Dios mío de mi vida, eh. Es que hay momentos de este equipo que dices... ¿Qué está pasando, eh? Y otra vez enfocan a Mijaí. Una vez que la teamfight empieza, no burstean y puede estar Random metido en toda su backline, los revienta a todos. O han cambiado la cámara, menos mal. Bueno, vemos a Davies, por lo menos, tú. Y Anonim. Bueno, no lo va a robar un Heimerdinger, ¿no? No me va a robar un Nashor un Heimerdinger con un puto cabezón científico, ¿no? No me va a robar el Nashor Ney Gentile, ¿no? Vale, gracias. ¡Bufo de energía! Toma, para todo. Toma leche. Bien, la torre de medio que ha caído. Gracias. Bueno, dos dragones, gestec, estabilizamos la partida, nos ponemos con ventaja, tenemos Nashor, nos ha costado, pero estamos, señoras y señores, por delante. Vaya semanita, vaya semanita. Bueno, mirad esto. Falla en la flecha. Marlon que va a pivotar contra la pared. En vez de vender a Nautilus, aparece Marky, el equipo reacciona. Una vez aparece Marky, no name, hace engage. No name está tragando absolutamente todo el daño mientras Shikari pega gratis. Y mientras todo esto sucede, ha ido solo random a por toda su backline, ha reventado a Mihai, Marky ha pillado a Oriana, random ha reventado a Oriana y luego ha ido a robar a Raelle y se ha hecho la triple. Ha sido una teamfight absolutamente perfecta. Focus sobre Chinzao, Nautilus sobrevive, Shikari pega gratis y mientras la teamfight empieza sin además flecha de ase, Akali ha pillado completamente solo a Mihai, y lo ha reventado. Flecha, qué pereza con el Flechas, Dios mío, de mi vida. Joder, con el Flechas. Eh, pues no me parece mal pelear aquí. Pues no me parece mal pelear aquí. A ver, ahí está el daño que tiene Varus, es tremendo. Vamos a por Davies, Varus pega mucho. Shikari dio la ñeta que revienta, aunque la doble se le ha llevado random, que se está llevando todas las kills. 5-0 para el Servio, 9-3 para random. Nos ha costado, pero hemos apretado el gatillo. Joder, Mijail, las flechas que ha dado, macho. Madre mía, tú. Zeta contra nosotros, es verdad, que siempre tiene un día, ¿no? Ha dado 8 flechas, Mijail, la madre que lo parió, tú. Bueno, ¿acabamos ya? Creo que acabamos ya, incluso, ¿eh? Qué rápido se le ha caído a Zeta la partida, ¿eh? Bueno. Uf. Madre mía, chicos. Madre mía. Madre mía. También os digo, no nos vamos a quejar. O sea, no nos hemos visto con un equipo de Superliga 7-3 en la vida si ganamos, pero es verdad que ha sido una semana rara en general. Sobre todo para no name, ¿no? Me gustaría hablar con él. No sé si a nivel personal ha perdido confianza en scrims o directamente no se ha sentido cómodo jugando esta semana, que simplemente son cosas que pueden pasar, pero hemos tomado decisiones raras, sinceramente, en general, ¿eh? Pero bueno, puede ocurrir. Es lo bueno de Superliga, son 18 jornadas, los partidos no son tan importantes como la LEC, donde te juegas la vida. Nosotros con esta victoria estamos 99% en… Mira, Westlander. Hombre, Westlander no se parece a nadie. ¿No? No sé a quién decís que se parece. Se parece un poco a Peldaños como si tuviese 18 años Peldaños. La verdad, se va a comer un bombón de esos picantes ahora. Bueno, gente, bien, 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 bien. Hemos sacado a el partido adelante, partido con… Nos ha costado. Ha habido un momento crítico. Creo que si Zeta se hacía el alma Gesteck, el partido probablemente estaba perdido. Y menos mal que Zeta tiene muchos problemas para jugar en midgame. Menos mal, menos mal. A pesar de que han hecho cambios, tienen a Davies y a Schiller, que se han incorporado al equipo hace poco. Pero evidentemente es un equipo que a pesar de los cambios, pues bueno, no deja de ir último en Superliga con un 1-8. Ya veis que ahora las flechas ya no tienen tanto efecto, ahora las flechas ya dan un poco igual. después de todo el daño que nos había hecho Mijai. ¿Qué daño nos ha hecho Zeta a los dos partidos? Pero bueno, este no tanto. Recordad hacer el primer partido de Zeta. Me cago en la puta. Ese Blitzcrank de FGG es inolvidable. Bueno, yo creo que esto se va a acabar ahora, ¿eh? A ver cómo lo aguanta Zeta, porque Random va totalmente fedeado para variar el checo que va hasta arriba. Vamos a mantener la segunda posición con esta victoria. Empatados con UCAM, si es que UCAM ha ganado. No sé si UCAM ha ganado, pero como nosotros ganamos a UCAM, seguiremos segundos si es que seguimos o conseguimos ganar, que de momento no va a ser posible porque Rell toca los huevos. Joder. Vamos a la puta. Vamos a por Westlander. Vamos a ver qué pasa. Westlander se da la vuelta. Cuidado con Aatrox. Marlon se tiene que ir. Esto es liada. Esto es liada. Esto es liada. Calma, calma, Koundé. Calma, Koundé. Calma, calma, Koundé. Cuidado con Aatrox. Cuidado con Aatrox. Cuidado con Aatrox. Cuidado con Aatrox. Uy, Shikarri pega mucho. Kevin Marky. Kevin Marky. Bien. Bien aguantado. TP. Este TP, ¿por qué? Guau. Oh, ah, yes. Oh, oh. ¿Qué cojones? Guau. ¿Qué cojones ha sido ese TP, bro? ¿Qué cojones? Bueno. Valdragón. ¿Qué cojones ha sido ese TP, tú? No, el de Nisqy no, pero… Claro, supongo que él se pensaba que la pelea continuaba. Bien aguantado, eh, aquí por parte de Marky la pelea, porque se había complicado, evidentemente. Bien aguantado aquí por parte de Marky, eh. Muy bien, Shikarri pega mucho, eh. Ya veis que cada auto-attack de Shikarri y cada Q de Shikarri hace pupa. Ahí va el tío, poco a poco. Lluvia de flechas, te pego la Q, con la W activa, tal y cual. ¿Y ese TP? No, bueno. Por si acaso. Disuasorio. Va, venga. Vamos, va, señores. Hay que cerrar, hay que acabar esta semana, maldita, va. Hay que acabar esta semana, que ha sido rarilla. Dragón, vamos. Tírame una foto que se vea. Ahí está mi jailla en cámara. La verdad que random, las cosas como son, eh. Random bambú sobrado, eh. Random está full build, a medio ítem de full build, y le saca 3.000 de oro a Shiller, eh. velocidad de habilidades y velocidad de ataque que se agotan… Ay, Dios mío. ¿Por qué no intentan ir a por el dragón? Se mueren todos Zeta. Zeta no puede ir a por el dragón, ahora mismo, gente. Se morirían todos, o sea, es suicidarse. Ahora mismo están 6.000 de oro por detrás y un Akali 3.000 de oro por delante. Tienen que controlar muy bien Akali. Akali está full build, le queda medio ítem. Bien. Una alegría tener a Casante en el equipo, la verdad. ¿Qué queréis que os diga, tíos? ¿Vosotros entendéis a Casante, gente? Yo a veces flipo con que hay equipos que lo dejen abierto como si nada, ¿no? Como diciendo, bueno, tenemos a Aatrox. Ya, ya, tienes a Aatrox y a Gwen, pero es que ellos tienen Casante, o sea… Aguanto, aguanto. Es que no sé, o sea… No, no, Aatrox va muy bien contra Casante. ¿Me puedes explicar cuándo? O sea, no le gana uno contra uno nunca. No, no, cuando tiene CDR, Aatrox le gana. ¿Me puedes explicar cuándo, por favor? Es que es raro. Es verdad que Mirwin le ha ido bien contra Casante cuando ha ido con Gwen, le ha echado una solo kill y tal, pero no sé. O sea, ha sido raro, la verdad. Y ahí lo tenemos… Ah… Pequeño no es. Vale. Ya ha empezado el Nashor Terra, que ha empezado el Nashor Terra, que sigue bajando, tiene que entrar… Vamos a ver el gancho al aire de Marlon, el Nashor que está cayendo. Tres dragones, GESTEK. No tenemos el alma, pero son dragones muy importantes. Tiene que entrar Zeta. Tiene que entrar Zeta. Minuto 35, chavales. Se me ha pasado rapidísimo esto. ¿Qué cojones? El Nashor que se lo va a hacer… El Nashor nos lo regalan. Gracias. No pueden pelearlo. Vale, flecha al aire. Gracias, Mijay. Gracias. Vale. Pues deberíamos acabar ahora con este Nashor. Hay alma en tres minutos y medio. No creo que haga falta. No creo que haga falta. Buah, chavales, se me ha ido totalmente la olla hoy, eh. Pensaba que jugábamos a las nueve, tíos. Es que hay tantos partidos y tantos directos que estoy perdiendo completamente la cabeza. Jugábamos a las ocho. Tócate los cojones, tío. No entiendo nada, tío. Pero bueno, es lo que tiene al final. Es que hoy he grabado un vídeo para YouTube que he estado seis horas grabándolo. Vais a flipar con el vídeo de YouTube que he grabado. El mejor vídeo del mes, sin duda, y el mejor vídeo, yo creo, de lo que va de año en nuestro canal, eh. Va a ser... ... viral en China, eso. Ya os lo digo yo. Doble inhibidor, va. Poco a poco. Tírame una foto... ... a un empujón más mellado de que Movistar Koi firme la séptima victoria de la temporada. Vamos a ver. ... 4000 de oro, eh. Entre ambos milenarios que todavía no tienen el sombré mortal de Rabadón Siler, eh. Vamos a ver. ... y se hace... ... esto bastante complejo. Cuidado ahora... Push de medio. ... los supersúditos. Supersúditos. Ya está llegando de primera... Nah, esa flecha es mala. Anoneima a mí no me preocupa. ... con David se ha patinado, eh. TP a la espalda. ... teleporta a la espalda. Ella es Siler. No, no, no. A mí esto no me preocupa. No sabe muy bien qué hacer. La bola de Oriana... Está Rando pushando la línea de bot. ... sin tener ese sombrero mortal de Rabadón. Bascula el equipo de Movistar. Vamos a ver. ... para por Marky. Marky solo se queda la calle central y él solo aguanta. Marky aguanta. La torreta muy debilitada. La torreta que va a caer. La torreta ha caído. Solo queda un inhibidor. Solo queda un inhibidor. ... las torretas y el nexo. Para que Movistar... Aguanta Zeta. ... la séptima victoria en esta temporada. Puse a Marky la calle central. Quieren sacarlo. No, este engage no me... Este engage es malo. Hemos ganado la partida, chavales. Sé mucho de LoL. Mira. 100%. Si solo pillas a Nautilus, hemos ganado. Salta Rando. Nautilus a Calibarus. GG la séptima. Marky que remata diveando. ... que es totalmente inmortal. Ace y victoria para Movistar Koi. Venga, va. Venga, va. A win is a win. A win is a win. Va. Vamos, va. Al equipo de Zeta. Vamos, va. Va. Sí, señor. Señor. Poco raro que esté Fly ahí animando a Movistar Koi. Vamos. Bien. Bien, Rando. Bien todo el equipo. Sufriendo, pero ganando. Va. Bien. Me gusta. Bueno, gente, obviamente no creo que estén muy contentos con... No creo que estén muy contentos con la partida, pero creo que una victoria es una victoria. Creo que podéis ir a las redes de Movistar Koi para felicitar a los chavales, que van 7-3, que están haciendo un temporadón. Es verdad que estas últimas semanas estamos sufriendo, pero es verdad que estamos sufriendo con victorias. Las dos últimas semanas han sido de 1-1. Por lo tanto, seguimos en esa segunda posición, que es al final lo que queremos todos para estar directamente en la final del winner bracket. Sabed que esta temporada tiene toda la pinta que no va a haber European Masters, así que creo que Riot se ha fumado el torneo. Y entonces, pues nada, hay que entrar en playoffs y pelear por el título. Los playoffs los tenemos ya prácticamente asegurados. Y ahí tenéis el tuit, gente, de Movistar Koi. Una victoria es una victoria. Lo hemos resuelto bien. Otro día más, otro día más. Parece que últimamente no paran, donde se nos ha complicado mucho. Igual que contra el Barça, pero lo hemos sacado adelante. Esta vez, de una manera más sencilla que contra el Barça, que es verdad que fue jodido. Así que ahí estamos, gente. Ahí estamos. Bien, me alegro, gente. Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, señores…